Voy abriendo mi mundo, sembrando sueños y más temores Yo voy a seguir y así construir Cada caída y batalla ha sido la fuente de mi progreso Soy lo material, con lo espiritual Soy una aventurera que va pa' subirme a la libertad Soy una aventurera que entre los caminos busca su verdad Estoy más allá del viento, construyendo tiempo, no desistiré Estoy fabricando risas y mi mundo brilla para ser feliz Voy caminando despierta por cada calle de mis errores Sé que debo ver lo que debo ir Siento que no habrá nada que me limite en mi progreso Soy lo material, con lo espiritual Soy una aventurera que va pa' subirme a la libertad Soy una aventurera que entre los caminos busca su verdad Estoy más allá del viento, construyendo tiempo, no desistiré Estoy fabricando risas y mi mundo brilla para ser feliz Estoy más allá del viento, construyendo tiempo, no desistiré Estoy más allá del viento, construyendo tiempo, no desistiré Estoy fabricando risas y mi mundo brilla para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz